El Partido Socialista quiere establecer en nuestra ciudad una escuela de formación para tripulación de cruceros. Creen los socialistas que se trata de un nicho de empleo que no está explotado y que ya cuenta con infraestructuras como la Casa del Mar, que debería de potenciarse. Para embarcar como tripulación se piden 600 horas de prácticas. Para ello proponen o que se realicen en el trayecto en Málaga Almería, incluyendo esta opción en el nuevo contrato marítimo, o realizar un convenio con la naviera Armas. Desde el Partido Socialista proponemos poner en marcha esa escuela de formación de calidad orientada a formar y colocar tripulación de cruceros. Actualmente es muy complejo conseguir la formación y las prácticas para ser un trabajador embarcado. Y en un crucero hay un espectro muy amplio de profesiones. Desde cocineros, maquinistas, servicios de habitaciones, personas para limpiar, hacer las camas, animación sociocultural, recreación del pasaje. Hay trabajo, como repito, para un amplio abanico y espectro de familias profesionales. Familias profesionales que además tenemos la suerte de que están en Melilla, implantada a través de la formación profesional. Los socialistas han trasladado su campaña electoral al barrio de Cabrerizas, donde han hablado de la ley de dependencia. El partido de Pedro Sánchez se compromete a recuperar la cobertura que los dependientes, dice, han perdido con el Partido Popular. Durante el gobierno socialista, y gracias a la ley de dependencia, se dio cobertura a 1.130 melillenses. Se reconoció a 550 personas como cuidadora, de las cuales 322 cuidadoras no profesionales, estaban además cotizando únicamente por estos ingresos. Y mientras que el plazo para la valoración de un dependiente estaba en seis meses, en Melilla se hacía en tres meses. Con la llegada del Partido Popular al gobierno, el plazo se estableció en dos años, dejando fuera del reconocimiento y las prestaciones del sistema a cientos de miles de dependientes moderados, y ha reducido las cuantías por cuidado en el entorno familiar al menos en un 15%. Blindar el sistema público incorporando a la Constitución los derechos sociales y reabrir el centro de grandes dependientes son otras de las promesas que realizan los socialistas de cara a estos comicios. Gracias.